Palabra de Dios. Y si te encuentras en Toronto, estamos en el 88 Park Lown en Etobicoke. Todos los miércoles a las 7 de la noche, juntos creceremos espiritualmente estudiando esa hermosa Palabra de Dios. Ven y compartamos juntos este tiempo de edificación espiritual. Te esperamos. Desde Colombia llega a Canadá Obleas & Waffles To Go, la mejor forma de endulzar tu paladar. Queremos que seas parte del lanzamiento de nuestra marca. Te esperamos en el Festival de Salsa más grande de Canadá, Salsa on St. Clair, los próximos 6 y 7 de julio. Y el 2, 3 y 4 de agosto en el Mississauga Latin Festival. Queremos que conozcas con más cercanía los sabores de Colombia, junto a tu familia y amigos. ¡Suscríbete al canal! Un saludo muy especial para todos ustedes los que se conectan hoy martes 6 de la tarde con nosotros en Deportes en Tacones con Laura Gómez. Para mí es un placer estar nuevamente aquí con ustedes. Los recuerdo que ustedes nos pueden seguir en nuestras redes sociales en Facebook como 2enlineatv. Allí podrán ver todas las transmisiones, no solo de mi programa, sino de la infinidad que tenemos. Están increíbles en 2enlineatv. Y también por Instagram como 2enlineatv. Pueden verlos detrás de cámaras, algunas cosas que pasan que ustedes no se dan ni cuenta. Así que si ustedes de pronto quieren ver en medio de los comerciales qué pasa, pues los invito a que se vayan para Instagram. También les quiero contar que hoy tenemos muchísima, muchísima información, porque se vienen muchas cosas. Esta semana ya se acaba Copa América, se acaba el Mundial de Fútbol Femenino. Entonces tenemos que hablar de eso porque yo estoy como de luto. De luto, pero vamos a hablar de eso más adelante, por eso me estoy hoy de negro. Entonces más adelante les voy a contar qué pasó, por qué estoy así. Pero antes de comenzar, yo les quiero hacer una pregunta acerca de un tema que ha dado mucho de qué hablar por estos días. Y la pregunta del día de hoy para que empiecen a comunicarse. Recuerden que pueden dejar sus comentarios, sugerencias, ideas. Si de pronto tú sabes de fútbol, tú sabes de deportes, tú sabes de básquetbol, de béisbol, de infinidad de deportes y te gustaría estar aquí conmigo, pues simplemente escríbenos ahí abajo en los comentarios para que seas el invitado de honor y tengamos una práctica. Si tú me enseñas un poquito y yo te doy mi punto de vista desde el lado femenino. Así que la pregunta para el día de hoy es, ¿ustedes qué opinan del uso del VAR? El VAR es el Virtual Assistant Referee o este video que usan los, las personas que son, se me fue la palabra, los árbitros que usan para de pronto mirar nuevamente una jugada y saber si la decisión que tomaron en medio del partido fue la adecuada o no. Entonces, ¿ustedes qué opinan del uso del VAR o la tecnología dentro de los partidos de fútbol? Pueden empezar a comunicarse aquí abajito porque entre las personas que comenten, miren, miren lo que tengo acá, perfecto para este verano para que nos enrumbemos en la casa, en el carro, con los amigos. Mejor dicho, miren, Telaraña, Boat Mix, DJ Spider, tiene muchísimas, muchísimas buenas canciones. Es más, yo me lo quiero llevar para mi casa. Yo creo que, Anita, esto se lo, me lo voy a llevar yo porque está buenísimo. Así que ustedes no se lo pueden perder, empiecen a comunicarse para que se lo lleven hasta su casa. Y nuevamente les voy a repetir, ¿qué opinan del uso del VAR o la tecnología dentro de los partidos de fútbol? Nos pueden dejar los comentarios. Si ustedes de pronto están viendo este programa, no al aire, sino ya pregrabado, no hay problema. También déjenos sus comentarios, yo los estaré leyendo y comunicándome con ustedes también por medio de las redes sociales. Recuerden que yo soy Laura Gómez, me pueden seguir en arrobalauragh-91 en Instagram. Y mientras ustedes piensan esta respuesta y empiezan a participar, nos vamos a unos cortos, cortos, cortos comerciales y ya regresamos con el súper invitadaso que les tengo el día de hoy. Desde Colombia llega a Canadá Obleas & Waffles To Go, la mejor forma de endulzar tu paladar. Queremos que seas parte del lanzamiento de nuestra marca. Te esperamos en el festival de salsa más grande de Canadá, Salsa on St. Clair, los próximos 6 y 7 de julio. Y el 2, 3 y 4 de agosto en el Mississauga Latin Festival. Queremos que conozcas con más cercanía los sabores de Colombia, junto a tu familia y amigos. Un saludo muy especial. Nuevamente estamos aquí en Deportes en Tacones y yo ya tengo a mi súper invitado. Él es un exfutbolista colombiano y director técnico Gerardo Bedoya. Bienvenidísimo a Deportes en Tacones con Laura Gómez. Hola, ¿cómo estás? Un cordial saludo. Hola Gerardo. Bueno, por aquí estamos desde Toronto, Canadá. Pero me gustaría que supieras que te preparamos un súper, súper video acerca de tu historia como deportista y como director técnico. Entonces lo vamos a mostrar rápidamente y ya vamos contigo para que nos cuentes, mejor dicho, tantas cosas increíbles que tú has hecho en tu carrera futbolística y ahora pues como dirigente técnico. ¿Está bien? Bueno, Laura, muchas gracias. Gracias. En 2005, Bedoya regresó a Colombia para jugar por Atlético Nacional. En 2006 se unió a Millonarios, entre muchos otros equipos. En 2011, Bedoya firmó un contrato de un año con Independiente Santa Fe. Para el primer trimestre del 2016, firma con Independiente Santa Fe nuevamente, pero como asistente técnico para afrontar como primer objetivo la Copa Libertadores y la Liga Águila. En el 2015 llega al Cúcuta Deportivo. Por otra parte, en la selección de fútbol de Colombia estuvo entre los años 2000 y 2009 jugando un total de 48 partidos y anotando 4 goles. Durante este tiempo fue parte de la selección Colombia que ganó la Copa América 2001. Increíble de Gerardo. Ahora sí, yo quiero empezar, Gerardo, diciendo por qué te dicen el general. Laura, me dices del general porque cuando empecé en Deportivo Cali había un general, el señor general Harold Bedoya, que estaba lanzado, se había lanzado a la presidencia de la república como candidato y pues por posición y por momento pues alguien en Cali me colocó como el general. ¿Y ya te quedaste el general? Sí, toda la vida, claro que sí. Yo pensé que era porque eras muy bravo o muy estricto. ¿Muy qué? Muy bravo, muy estricto como en tus partidos o pues eras muy enfocado, entonces eras como un general así, firme. No, fue eso, pues por esa situación y por la posición y cómo me manejaba, pues creo que encajó bien y la gente me siguió diciendo así. Ah, bueno, Gerardo, cuéntame cómo llegaste al fútbol. ¿Cómo llegué al fútbol? Mi papá fue mi primer técnico, yo salí de un pueblo antioqueño llamado Ebéxico. A los 13 años yo jugaba intermunicipales, poni fútbol, a los 13 años tuve un partido el pueblo contra selección Antioquia, la selección del departamento de Antioquia. Me vieron, me convocaron, inmediatamente me tocó cambiar mi vida, a los 13 años, en dos días, me toca ir a vivir a Medellín, desprenderme de mi familia, todo. Fue muy complicado en ese tiempo porque un año lloré seguido, pero después de eso me tocó adaptarme a la fuerza y ahí empezó mi carrera. La selección Antioquia ya a los 18 años estaba jugando primera vez profesional en Antioquia, a los 19 estaba con Deportivo Pereira y ahí empecé con debut. Lógico que ya había jugado una sub-20 de selección Colombia-suramericano también. Pues tengo para decirte una cosa, de pronto tú ni te debes acordar, pero resulta que yo soy de Pereira y yo era de esas niñas pequeñitas que salía a la cancha con los jugadores. ¿Sabías eso? No, no sabía, no sabía. Bueno, pues ahí te cuento, yo era una de esas niñas y, por cierto, me acuerdo muy, muy bien de tu cara cuando estabas en el Deportivo Pereira. Claro, ahí debuté, claro que sí, debuté en el Pereira en el 95, jugué 20 años de fútbol profesional, sí, gran ciudad. ¿Sí ves? Y ahora te estoy entrevistando, no lo puedo creer, eso me tiene muy, muy contenta, la verdad. Ah, bueno, muchas gracias. Cuéntame, porque siempre usabas el número 20, ¿algo en especial o coincidencia? Laura, yo llegué al Deportivo Cali y el número 20 lo tenía Arley Betancourt. A mí me gustaba siempre el número 8, el número 10, yo jugué y empecé el número 10. Pero el número 8 lo tenía John Wilmer, la Pelusa Pérez, un jugador también muy conocido, Pelusa Pérez. Pero cuando él se va a la MLS, Arley Betancourt coge el 8 y suelta el 20. Me pareció un número lindo, me quedó con el 20, de ese día me enamoré del número y donde fui, donde podía tenerlo, pues siempre traté de hacerlo. Me parece muy bien, yo pensé que tenía como una historia, el 20, algo especial, de pronto tus 20 años fueron increíbles. Pensé que se trataba de eso. Fue casualidad, uno de los números que más me gustaba era el número 8, pero cuando lo agarran vi ese número 20 que me agradó y con él casi que jugué toda mi vida, toda mi vida profesional, a la mayoría. ¿Tienes en tu cabeza de pronto cuántos goles anotaste en tu carrera futbolística? No los tengo, pero por estadística, y he leído, muchos dicen que entre 54 y 56 goles. ¡Wow! ¿En cuántos partidos? Tampoco sé, tampoco sé, habría que mirar, pero fueron muchos. También de tiro libre, no sé, muchos contabilizaban como 28 goles de tiro libre, no sé cuántos. No, es que tú eras un duro en los tiros libres, yo sé, yo te estudié, yo estudié. Y en el video que mostramos al principio de esta entrevista, también mostramos partes y segmentos de tus goles, y pues obviamente casi todos fueron de tiro libre. Claro que sí, hice muchos goles de tiro libre. Sí, de pronto una virtud que tuve, la trabajé bastante, y en dicho momento se marcaron varios goles desde ahí. ¿Cuál tú dirías que es el secreto para ser un buen jugador de fútbol? ¿Cuál es el secreto? Primero talento, el talento sí hay que tenerlo. Después del talento para uno superarse y tratar de ser mejor y permanecer, yo creo que el profesionalismo, la disciplina, la entrega, la de 100, no hay disciplina, no hay nada. El talento sin disciplina no existe. Y ya, el profesionalismo yo creo que es fundamental. Es verdad. ¿Cuidado por sentado este tipo de profesión, por decirlo así, siempre se estudien o dedíquese a otra cosa? ¿Qué le dirías, digamos, a esos jóvenes que están como que, ¿será que sí sigo mis sueños, será que no? Sí, no, de jóvenes, porque ahora gusta tanto el fútbol, de jóvenes que lo disfruten, que lo disfruten, a los padres también, que lo dejen disfrutar, que lo digan con alegría, porque los padres a veces tienden a presionar mucho a los niños, y los niños a presionarse. Yo creo que el fútbol hay que disfrutarlo, hay que vivirlo con alegría, y el mismo y la vida te va marcando el camino. Yo lo viví de la mano del estudio, me gustó siempre estudiar, hay muchos que no lo hacen y tienen gran capacidad y terminan siendo jugadores profesionales, pero otros no. Yo creo que siempre, siempre hay que seguir con el estudio a la par de lo que es el fútbol, pero sobre todo disfrutarlo, que lo vivan con alegría, que los padres no los presionen. Y la misma vida te va marcando y te va llegando donde vos querés. Después, cuando se va marcando y va llegando a la posibilidad de ser jugador profesional, o cerca de ser jugador profesional, o ser jugador profesional, después de eso, pues uno ya va adquiriendo una responsabilidad. Yo creo que el profesionalismo, el profesionalismo, la entrega, la disciplina, son fundamentales, son fundamentales para tratar de conseguir ese sueño y esas posibilidades de uno seguir creciendo. Muchísimas gracias, ahí está. Entonces, para que tengan bien presente este consejo. Y hablando ahora un poco de lo que está pasando, Copa América. ¿Qué significa la Copa América para Gerardo Bedoya? La Copa América, uno de los problemas más importantes y que disfruté bastante. La Copa América yo la viví solamente una vez, no pude jugarla a otras porque se me negó la posibilidad por estar en Argentina, porque los técnicos no me dijeron permiso en ese momento. Me arrepiento de no haber jugado otra Copa América más, pero la Copa América es todo para vos porque estás teniendo la posibilidad de representar a tu país, Selección Colombia, y creería que eso es demasiado importante para uno. Yo creo que el que se pone una camisa de un país, yo creo que la disfruta y de verdad que la disfruté. Y un torneo de estos no se ve todos los días, yo creo que es una de las cosas especiales que tiene algún jugador de fútbol. Y quedar campeón es mucho menos en el 2001. Y quedar campeón, claro, es un logro, un logro y una satisfacción que se da, no se da siempre, pero que a uno sí lo llena de toda satisfacción de saber que estás haciendo las cosas bien y que estás logrando cosas que no todo el mundo logra. Claro que sí. Pero me gustaría saber cómo fue esa experiencia, porque cómo funciona, ustedes los llaman, ustedes aplican, cómo los eligen, cuándo te dieron la noticia, un poquito como esa historia de cuándo te dijeron vas para la Copa América. Claro, lo que pasa es que antes de la Copa América pues ya venía siendo mi convocatoria habitual, en eliminatorias, en Copa de Oro, otros torneos, entonces como que ya tenía la posibilidad de ir a Copa América. Porque antes de uno ya se va formando ese camino. Pero lógico que no sé, para uno es más que sorpresa, a veces son sorpresas, pero sí es demasiada alegría cuando te convocan. Porque uno a veces, hay tanta competencia que a veces uno cree que va a estar y no está. Yo creo que cuando a uno le llegaba esa información o cuando te llamaban de un club, uno siempre estaba vinculado a un club, en este caso yo estaba vinculado al Deportivo Cali. Y cuando te llega la noticia de la gente del club donde dicen que yo he sido convocado a la selección Colombia a participar en la Copa América, pues imagínate la alegría y lo que uno sentía en dicho momento. Yo creo que el que se ponga la camisa de un país, por más de que tú te la pongas 500 veces, siempre la satisfacción va a ser muy grande. Exactamente. Y en cualquier deporte, representar al país en cualquier deporte, primero genera mucha responsabilidad y segundo un orgullo impresionante. Me gustaría que me contaras de pronto, para ti, cuál fue una anécdota importante de cuando eras jugador, algo que se te venga en este momento a la cabeza, una anécdota. Vamos a hablar de Copa América. La anécdota de Copa América es 2001, cuando quedamos campeones, Laura, que se amenazó con que no se iba a hacer por la violencia que estaba generada en el país. Y pues la forma como el mismo país y la gente acogió el equipo y esa misma Copa América, que hizo que nosotros creyéramos mucho más en nuestro equipo, que nosotros valoráramos más lo que estábamos haciendo y a quién estábamos representando. Y la gente se unió tanto que yo creo que eso llenó de energía al equipo, al país, hizo que nosotros sacáramos un plus importante para saber que podíamos tener la posibilidad de ser campeones. Yo creo que eso fue muy bonito. Uno estar en un hotel y afuera ver 500 mil personas esperando un autógrafo, tomarse una foto con nosotros, porque sintieron tanto lo que éramos nosotros y lo que estábamos representando en el país y lo que representó, que queríamos brindarle cosas positivas al mundo cuando estaban menospreciando y creyendo que el país era solo violencia. Entonces yo creo que eso fue demasiado bonito, la forma como se integró todo el país con la selección y lo que vivimos. Está muy chévere tu anécdota. Cosa es que de pronto nosotros como fans no nos damos cuenta o de pronto muchas veces damos por sentado. Lo digo como ya de la parte más como viendo los partidos que los jugadores no se dan cuenta, digamos, de la energía de la gente, que no se dan cuenta de los ánimos, pero pues ahí está siendo reflejado que ustedes sí perciben, sí se dan cuenta, sí saben lo que las personas opinan, dicen, sienten sobre el equipo. O sea que es muy importante que siempre apoyemos a nuestros equipos de cualquier parte que seamos, porque pues obviamente no solo nos están viendo de Colombia, sino de Latinoamérica, acá en Canadá tenemos muchísima gente que nos sigue y me gustaría, no voy a entrar mucho en este, ahondar en este tema, pero es pregunta obligada. ¿Listo? ¿Cuál fue la expulsión más injusta de un partido? Mira, primero te voy a responder y te voy a ampliar un poquito lo que acabas de decir, claro que nosotros los jugadores sentimos el apoyo de la gente, la gente a veces cree que no, si no no existiera la posibilidad de uno ser local o visitante, claro que el apoyo se siente y a veces la negatividad también de la gente cuando uno es local y no creemos, también se siente bastante, la energía se siente, todo eso se siente, ¿cierto? No hubo muchas expulsiones que de pronto fueron injustas o yo creo que fueron injustas porque a mí ya me marcaban como un jugador problemático y era complicado por mi posición de pronto a los dos o tres minutos ponerme una amarilla, una amarilla para tratar de controlarme, entre los árbitros se hablaban, entonces esa amarilla a mí me perjudicaba bastante por posición y por todo, porque la posición que yo jugaba era de mucho roce y terminaba, pues terminaba siendo perjudicado y después terminaba teniendo expulsiones que por el mismo nombre representaba eso, de que los árbitros no fueran un poco permisivos conmigo, sino que todo el peso de la justicia recayera, más que recaer contra otro tipo de jugador. O sea que te pasaba como los malos estudiantes que así sacaran buenas notas, siempre ponían en tela de juicio esa buena nota. Siempre me pasó, claro que sí, sobre todo cuando me tarjeteaban empezando los compromisos que para uno por posición era muy complicado. Bueno, pero ya, eso, eso, vamos a seguir ese episodio porque nos sentimos muy orgullosos de todo lo que tú has logrado, es más, por aquí nos están escribiendo que dicen, te amo Gerardo, Santa Fe número uno. Claro que sí, saludos a toda la gente, sabe, de Santa Fe, un equipo que llevo en el corazón, trabajo con ellos y saludos a todos. Bueno, y que tocas el tema, me gustaría, ¿qué está haciendo hoy por hoy Gerardo Bedoya? No, ahora terminé, estoy en este momento dándole la posibilidad a algunos chicos de entrenar los Sub-23 de Santa Fe, un torneo que hay, esperando solucionar temas contractuales con la institución, acabo de ser técnico de la profesional y no se han aclarado algunos temas, entonces ahí estoy tratando de solucionarlos. Bueno, y la pregunta del día de hoy en nuestro programa es, ¿qué opinas del uso del VAR o la tecnología dentro de los partidos de fútbol? Todo siempre va a tener un pero, ¿no? Yo creo que el VAR, yo creo que el VAR le ha dado al fútbol honestidad, el fútbol es deshonesto, es corrupto, se ha vuelto así por manejar tantos dineros y la gente a veces no lo ha sabido hacer o manejar, pero le ha dado honestidad, pero a la final también le quito un poquito de esencia. Yo pongo un ejemplo, sobre todo por ejemplo el partido de Tottenham y Manchester City, semifinal de la Champions League, donde en un minuto el que pasaba era Manchester City, celebró, el otro lloraba y en 30 segundos con el VAR termina celebrando uno y el otro en un mar de llanto y es una jugada demasiado delgada que da al margen de error y a veces puede pasar, entonces ahí creo que puede perder un poquito de esencia y termina dándole cosas a la gente que no debería de hacer, porque a la final en la vida siempre hay que tirar un poquito de un margen de error, pero de cierta manera también le da un poquito de honestidad porque yo sí te digo, el fútbol es deshonesto y se ha vuelto deshonesto por muchas circunstancias. Y te digo, casas de apuestas, todas esas cosas manejan tanto dinero y tantas cosas que el fútbol creo que ha llegado y lo ha tocado. Entonces, hablando del VAR, si hubiera existido el VAR en aquel entonces cuando tú eras jugador, ¿qué crees, un partido que tú crees que hubiera sido definitivo por una jugada que quedó como en tela de juicio y hubiera cambiado el rumbo de ese partido, uno que te acuerdes de pronto? No, seguro que sí, seguro que rumbos tanto positivos o negativos iban a haber, porque hay tantas injusticias que ha pasado a través de la historia en el fútbol, de tantas cosas, no, es que tantas jugadas que uno puede traer a colación y que puede se dar cuenta. No solamente, acá me estoy acordando, por ejemplo, una de Zidane Zidane que creo que le pegó un balón o a Inglaterra contra Francia, un balón en el palo, entró el balón y el árbitro dijo que no, o sea, por sacar algo a colación, pero son tantas, es que el fútbol tiene tanta historia y tantas cosas que ni en ese momento sé qué nombrar. Gerardo, ¿era gol de Yepes o no? El gol fue, yo creo que fue gol de Mario, pero está en posición ilícita, claro. Bueno, en este momento yo tengo una sección, se llama Conociendo al personaje, yo te voy a decir una palabra. ¿Cómo, cómo? Se llama Conociendo al personaje, ya te conocimos tu parte profesional, ahora quiero conocer más al Gerardo Bedoya, dependiendo de la palabra que yo te diga, tú me vas a decir lo primero que se te venga a la cabeza, ¿listo? Claro. Es rápido, así, lo primero, un sueño. Pero, qué pena, un sueño, no, porque lo tuve, ahora como yo creería, un sueño, no, ver a mi hija triunfar. ¿Un miedo? Perder a mi hija. ¿Una canción? Una flor pálida. ¿Un momento o experiencia? El que viví con Santa Fe. ¿Una comida? ¿Una comida? Sí. La comida criolla colombiana. ¿Un dulce? Arequipe. ¿Un país? Colombia. ¿Una persona? ¿Mi hija? ¿Un momento del día? ¿Un momento del día? Sí. Cuando despierto. ¿Una palabra? Vida. ¿Cómo se describen tres palabras? Pasional, amoroso y leal. Ahí está. Este es Gerardo Bedoya. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuérdanos tus redes sociales para que todas las personas te sigan y sepan un poco más de tu vida. Bueno, claro que sí. Sí, mis redes sociales son en Instagram y en Twitter. Gerardo Bedoya M. Ahí está. Gerardo Bedoya. Gerardo Bedoya M. Para que lo sigan, está en Instagram, está en Twitter. Así que si ustedes quieren saber quién es la persona que está detrás de esta voz, Gerardo Bedoya. Ahí estaban viendo algunas imágenes en pantalla. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, por estar aquí hoy con nosotros en Deportes en Tacones con Laura Gómez. Y pues por compartirnos un poco de tu experiencia como jugador, como director técnico. Y sobre todo, yo en nombre yo creo que de muchos colombianos, te queremos agradecer por ser ese jugador que nos dio esa esperanza en el 2001, por ser un jugador que nos llena de orgullo. Y sobre todo, pues qué bueno que sigamos viendo en las canchas ahora, compartiendo su conocimiento con las nuevas generaciones. Bueno, un saludo, un cordial saludo, Laura. Gracias por la invitación. Saluda a todo el pueblo colombiano, a toda la gente que nos está escuchando, a los que en este momento no están disfrutando de nuestro país. Se les quiere, se les recuerda y bueno, que vuelvan, que vuelvan, que Colombia es lindo. Claro que sí. Muchísimas gracias y que tengas un feliz día. Un feliz día. Chao, chao. Bueno, pues ahí estaba Gerardo Bedoya, así que yo me voy a poner a leer por aquí sus comentarios de qué opinan del uso del bar. Entonces, por aquí dicen, Daniel Bueno está diciendo que le parece genial, aunque se pierde mucho tiempo en ocasiones. A mí me gustaría saber, Guillermo, qué opina sobre el bar. El señor Guillermo, que ahora me va a decir su opinión, mientras busco un micrófono, el señor Guillermo, acá el director técnico de En Línea TV. Por otra parte, tenemos a Jorge Ramírez, que me está diciendo buena herramienta, pero la deben mejorar para que sea más ágil. Estoy completamente de acuerdo con ustedes, porque siento que esta herramienta hace que se pierda mucho la rapidez y la inmediatez de un partido de fútbol. Muchas veces, como lo está diciendo nuestro invitado, cambian los resultados de una manera muy esporádica. Cuando estamos felices, después ya dicen que anulan el gol. En fin, están pasando muchas cosas, sobre todo en esta Copa América. Así que ha sido bien intenso el uso del bar. Por otra parte, Andrea Ramírez Holguín dice, me parece una herramienta de mucha ayuda para árbitros, técnicos, jugadores e hinchas. También le mandamos un saludo a Rosemary Sánchez, que ustedes no se pueden perder el programa después de este, para que ustedes vean, entre mujeres no se lo pueden perder. Así que sigan ahí pendientes. Pablo Jiménez nos está escribiendo, muy buena entrevista, Alexandra Costa lo está viendo. Bueno, muchísimas gracias, Alexandra Costa, que está pendiente aquí de deportes en tacones. Nos vamos a unos pequeños, pequeñitos, pequeñitos cortes comerciales. Y ya regresamos, porque les traigo toda la información de qué está pasando en el fútbol hoy por hoy. Así que no se muevan y ya regresamos. Mi nombre es Mariana Santos y soy consultora de inmigración y refugio aquí en Canadá. En mi compañía se llama Santos & Associates Immigration Inc. En Santos y Asociados hacemos toda clase de documentación sobre inmigración. Llevamos a cabo refugios, razones humanitarias, visas de estudio, de trabajo, de turismo. El lema de nuestra oficina es, donde hay esperanza hay solución, en su caso de inmigración. Somos varias personas trabajando muy activamente dentro y fuera de la oficina. Nuestro caso es el suyo. Nuestro bienestar está cuando usted gana su caso. Entonces acérquese, consúltenos a nuestra oficina. Estamos siempre dispuestos para usted. Y los espero aquí, en Santos & Associates, en la esquina de Keith & Wilson, con una sonrisa para usted y para su familia. Muchas gracias. La comunidad cristiana Idelán Monte de Santidad le invita a sus reuniones de crecimiento espiritual. Cada domingo a las 10.30 de la mañana en 49 Sandringham de Brampton, Ontario. También puedes acompañarnos los viernes a las 6.30 de la tarde para estudiar juntos la Palabra de Dios. Y si te encuentras en Toronto, estamos en el 88 Park Lown, en Etobicoke. Todos los miércoles a las 7 de la noche, juntos, creceremos espiritualmente estudiando esa hermosa Palabra de Dios. Ven y compartamos juntos este tiempo de edificación espiritual. Te esperamos. Desde Colombia, llega a Canadá, Obleas & Waffles To Go, la mejor forma de endulzar tu paladar. Queremos que seas parte del lanzamiento de nuestra marca. Te esperamos en el festival de salsa más grande de Canadá, Salsa on St. Clair, los próximos 6 y 7 de julio. Y el 2, 3 y 4 de agosto en el Mississauga Latin Festival. Queremos que conozcas con más cercanía los sabores de Colombia, junto a tu familia y amigos. Yo aquí estoy viendo, mientras los comerciales, este, sí, súper, súper chévere telaraña Bob Mix de DJ Spider. Recuerden, si ustedes se lo quieren ganar, coméntenme, por acá los estoy leyendo. Pablo Jiménez nos está diciendo, el bar es bueno, demora mucho y los jueces de línea están como perezosos. Ahora sí, Guillermo, ya me puedes decir tu opinión o cuánto más debo esperar. Muchas gracias por participar. Al contrario, muchas gracias. Tuvimos otras cosas que hacer y se fue el micrófono. No te preocupes. Ya estamos aquí. ¿Qué opinas del bar? Pues yo creería que es bueno. Es bueno y en el fútbol ahorita no es el único deporte que lo están haciendo. Hay mucho, siempre se ha hecho en el fútbol americano, en el básquetbol. Ahorita ya por último en el béisbol, pero ya en el fútbol, en eso de los mundiales. Recordamos que yo soy mexicano y en el mundial de Brasil 2014, el no fue penal contra Holanda. Y cosas así yo creo que llegó para, que se debe de usar para algo bueno, ¿no? Porque casualmente, igual estamos hablando de la Copa de Oro de este año y México volvió a contra Costa Rica un penal que no era penal y no usaron el bar. Qué bueno que nombras la Copa de Oro porque mucha gente me está escribiendo que Copa de Oro, que por qué no hablo de Copa de Oro. No se me preocupen, tranquilos, respiren. Llamen a Anita Vallejo para que los arregle esos chacras y relájenseme porque el próximo programa les voy a tener un especial de Copa de Oro. Les voy a hablar de todo lo que pasó, de ese tipo de controversias que está generando muchos partidos, muchos goles, faltas, en fin. Todo lo que pasó en esta Copa de Oro porque entenderán que en una hora es imposible hablar de tantas cosas que están pasando al mismo tiempo. Pero, por otra parte, gracias por tu opinión, Guillermo. Vamos a empezar hablando del mundial de fútbol de mujeres. Ya esta semana, el domingo, se acaba. Así que, para los amantes del fútbol, el domingo, plan obligado, desde las 11 de la mañana, tenemos el mundial de fútbol de mujeres. A las 11 am es la final. Entonces, como están viendo ahí en pantalla, tenemos los partidos que pasaron de los cuartos de final. Fue Noruega, Inglaterra, quedó 3 por 0 ganando Inglaterra. Francia, Estados Unidos. Este partido nos sorprende, definitivamente Estados Unidos es un equipo favorito. De esta Copa ganó 2 por 1. Italia y Países Bajos ganaron los Países Bajos. Y Alemania-Suecia ganó Suecia 2 por 1 en Alemania. También les quiero contar que hoy se jugó el primer partido de la semifinal. Fue Inglaterra-Estados Unidos. Como era de esperarse, les sigo diciendo, Estados Unidos, gran, gran favorito de esta Copa. Ganó 2-1 sobre Inglaterra. Así que ya pasó a la final de este domingo. Y mañana, 3 de julio, a las 3 de la tarde, tendremos Países Bajos contra Suecia. Así que veremos qué pasa, quién será el contrincante de Estados Unidos. Y pues obviamente Inglaterra se estará disputando el tercer puesto de esta Copa que ha dado muchísimo, muchísimo de qué hablar. Sobre todo porque es muy apasionado y es muy activo los partidos de las mujeres. Por eso yo les he preparado este especial de un top 5, bueno, le puse ñapa, un top 6 de las goleadoras de esta Copa. Como pueden ver también ahí en el cuadro que les organicé, tenemos en primer lugar a Alex Morgan, ella es de Estados Unidos y ha tenido 5 goles en esta Copa tan importante. Luego le sigue Ellen White, Inglaterra, con 5 puntos porque está de segunda, Estados Unidos primero, por el tiempo en el que han sido anotados los goles. Por esta razón está de primero y segundo, así lo establece la ley. En tercer lugar tenemos a Megan Rapinoe, ella también está con 5 en los partidos, es también del equipo de Estados Unidos, por obvias razones Estados Unidos está llegando a la final. Tenemos también a Sam Kerr, ella es de Australia, 5 goles también, o sea, mejor dicho, súper, súper goleadoras. Tenemos a Cristian de Brasil, para los amigos de Brasil, es un ofalo portugués, pero congratulations. Tenemos 4 goles y por último tenemos a Wendy Renard, ese sí está difícil, es de Francia, Renard, espero que la haya pronunciado bien, con 4 goles. Así que eso es lo que está pasando en la Copa Mundial de Femenino, me gustaría también saber ustedes quién cree que gana mañana, Países Bajos contra Suecia y quién será el rival de Estados Unidos, así que muy pendientes para los amantes, para los que no se quieran perder y armar el plan perfecto, recuerden que es final el domingo, julio 7, a las 11 de la mañana, tenemos la final de Copa América. Pero, para las personas que también les gusta la Copa América, tenemos la final, también es el domingo, así que partido en la mañana y tenemos partido en la tarde. ¿Qué está pasando en la Copa América? Mientras tanto, les voy a leer por acá, Pablo Jiménez está bien activado, para los que no saben, Pablo Jiménez es mi esposo, por eso está comentando tanto, y dice que está bueno el domingo, futbolero, para no salir de la casa. Sí, claro, cómo no, no saldremos de la casa, porque hay que estar preparados para deportes en tacones, entonces habrá que ver los partidos para estar preparados. Así que vamos a seguir con Copa América, ¿qué está pasando? Aquí es donde yo, por la razón por la que yo estoy vestida de negro, quiero felicitar de antemano a todos los chilenos, a todos los chilenos que están aquí conectados, mis respetos. Admito, soy colombiana, le hacía fuerza a mi selección, nos ganaron por penales, cinco penales contra cuatro, pero quiero aclarar algo y voy a hablar de este tema, porque eso sí me indigna y lo tengo que decir. Resulta que, pues para los que no saben, Colombia jugó contra Chile y quedó 0-0, y luego se fueron a hacer tiros libres. ¿Por qué digo tiros libres? Desde los 11 pasos, porque según la regla y el reglamento del fútbol, no se consideran penaltis, porque penaltis son considerados cuando se comete una falta, y en este caso no son faltas, sino tiros libres desde los 11 pasos, así que hay tip del día. Entonces, pues este joven, imagínense la presión que usted puede sentir, ahora Gerardo nos estaba diciendo acerca de todo lo que puede pasar en un partido de fútbol, lo que significa tú tener tu camiseta de tu país, la presión, los medios, la gente, mejor dicho, todo lo que está pasando, y bueno, lastimosamente, pues este jugador votó el penal, votó el penal, y lastimosamente, y me da mucha tristeza decir esto, está recibiendo amenazas de muerte. Esto no está nada bien. ¿Por qué? ¿Por qué les voy a decir? Imagínense ustedes, en la situación de este jugador, yo creo, y yo cuando jugaba fútbol en mi barrio, así allá, con mis amiguitos, yo estaba en una final, y a mí me daba nervios, voté penales, jugando a básquetbol, voté cestas, mejor dicho, yo voté a todo porque los nervios son demasiado. Entonces, yo creo que debemos ser más prudentes, más prudentes sobre todo a la hora de juzgar, más prudentes a la hora de escribir tanto odio en las redes sociales, pensemos que esa persona tiene una mamá, tiene una familia, tiene gente que se preocupa por él, y pues no es nada agradable estar recibiendo amenazas de muerte y ese tipo de comentarios. Por otra parte, tenemos que Brasil, Paraguay, estos partidos fueron súper emocionantes porque también se fueron hasta los penales o tiros libres, como ya les aclaré, pero Brasil le ganó a Paraguay por 4-3. Así que pasaron a la siguiente ronda de la Copa América, lo mismo pasa también a Argentina, y vamos a tener un clásico, yo creo que este partido todos lo estamos esperando, porque Argentina ganó 2-0 contra Venezuela para nuestros amigos venezolanos, lastimamos, lo lamentamos mucho, pero bueno, así es la vida del fútbol, ¿quién no los hace? Los voy a hacer, como le pasó a Colombia, y así pasa. Colombia perdió contra Chile, ya se los dije, y Uruguay-Perú. Perú, qué bueno por los peruanos, me alegra muchísimo, pasaron a la siguiente ronda, ganándole también en tiro penal, tiro libre, 5-4. Entonces, así queda este cuadro, ya lo están viendo en pantalla, de los partidos que se van a dar en esta semifinal. Entonces, hoy, para hoy, tenemos el super plano, se lo pueden perder, mejor dicho, este partido está como para poner popcorn, comer crispetas, gaseosita. Anita, prepara las galletitas de chocolate que tanto te gustan, porque tenemos Brasil-Argentina, 8 y media de la noche hoy. Imperdible este partido, muchísima gente está muy expectante sobre este partido. Guillermo, ¿quién gana? Brasil-Argentina. Brasil. Uy, para nuestros amigos argentinos, escríbanme ahí, quiero saber que me están viendo argentinos, a ver qué me dicen los brasileros también, de pronto me escriben en español, en inglés, en portugués, acá, no las arreglamos para entenderles. Y mañana, a las 8 y media también, tenemos Chile-Perú. Guillermo, ¿Chile o Perú? Chile. 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 Ay, bueno, ahí está. Y la final, bueno, como les estaba diciendo, en la mañana tenemos a las 11 de la mañana, Mundial de Mujeres, y tenemos el domingo también a las 4 de la tarde, hora del este, tenemos la final, aún no se saben qué equipos, dependiendo de los ganadores, así que ustedes no se lo pueden perder. También preparé una lista de goleadores, la vamos a poder ver aquí, y les cuento que en esta Copa América, sorpresivamente no ha habido un goleador, así como en otros casos, o en otras versiones de la Copa América, en donde un jugador podría llegar hasta 5 o 6 goles. En esta solamente está Alexis Sánchez, Filipe Coutinho, Darwin Marchis, Duván Zapata y Edison Cavani, todos ellos con 2 goles, así que, pues, no fue algo tan lleno de goles en esta Copa América, porque, lastimosamente, pues, han habido muchos altercados con el VAR, muchísimos goles anulados, y, pues, esto está haciendo, pues, que no sumen goles a la hora de ser el goleador de la Copa América. Por eso quería comentarles de este tema, que ha dado muchísimo, muchísimo, muchísimo de qué hablar. He estado leyendo mucho en redes sociales, se volvió trending topic en Twitter acerca del VAR, de lo que está pasando, de la indignación de muchos equipos y muchos fans sobre qué está pasando, sobre todo en la anulación de los goles. Así que yo les he preparado esto para que entendamos, sobre todo nosotras las mujeres, porque yo sé que a veces estamos muy perdidas en la vida del fútbol y empezamos, ¿qué está pasando? ¿Por qué está haciendo este símbolo el, el, ay, Dios mío, el árbitro? El árbitro. Dios mío, oí la palabra árbitro, no está en mi léxico. Esto significa que quiere ver el VAR. Entonces, aquí está. ¿Cómo se utiliza el videoarbitraje y qué es? Entonces, el VAR es Virtual Assistant Referee. Uy, mi inglés está mejorando en Canadá. O, en español, asistencia al árbitro por video. Entonces, aquí les voy a mostrar, ahí está en pantalla, cuándo se utiliza el videoarbitraje. Entonces, esto se está haciendo porque el árbitro puede recurrir al videoarbitraje en tres casos específicos, sobre todo en los goles, cuando tiene duda de si entró o no entró, si es legal o no, si de pronto estaba en una posición fuera de lugar o no. Entonces, en los goles, en los penaltis, para saber que fue cobrado cuando pitó y se le hizo pues lo que debía, y cuando las tarjetas rojas. Esto fue al principio lo que se creó para el VAR, sobre todo para ser más justos en las tarjetas rojas, y en la acumulación de las tarjetas amarillas. Sin embargo, después se dieron cuenta que lo necesitaban también, porque muchas veces, y en muchos partidos, había una confusión de identidad. Entonces, lo que sucedía era que el árbitro, por fin la palabra llegó a mí, confundía la identidad de los jugadores, y esto hacía que muchos se ganaran tarjetas amarillas sin necesidad y sin haber sido ellos quienes cometieron la falta. Entonces, ¿cómo funciona el videoarbitraje, el VAR? Lo que primero pasa es que se produce una incidencia, y lo estamos viendo en pantalla, el árbitro informa a los asistentes del partido que se cometió la falta. Hace este símbolo que les está mostrando, y sea de dos maneras, pues puede hacer la revisión. Una es que el VAR, ellos tienen como un micrófono desde la oficina, les dan el conocimiento de que algo pasó, de que no es legítimo, y se lo comunican al árbitro central del partido. O puede ser que el árbitro central del partido simplemente tenga una duda y se acerca a esta cámara que está a un lado de una manera muy cubierta, o sea, nosotros no podemos ver eso, y él rectifica de manera muy despacio qué está pasando, cómo pasó, y sobre todo, pues, si es legítimo, si no es legítimo, si es gol, no es gol, si es tarjeta roja o si no es tarjeta roja, o por qué no, si requiere que sea cobrado un penalti, porque ahí se habría falta. Entonces, sí requiere ser un penalti. Entonces, esto es lo que pasa con el VAR. Aquí quiero saludar a Andrea Hernández. Andrea Hernández también tiene en el sofá con Andrea Hernández los jueves. No se lo pueden perder, un programa buenísimo. Yo no me lo pierdo para nada y ahí estoy copiando tipsitos. La vez pasada fue de maquillaje y creo que ella dijo que era mes de los novios, así que no se lo pierdan. Y también, pues, quiero saludar a Ninela Carolina Sánchez. Un saludo, un beso para ti también por estar súper conectada. Entonces, aquí está este especial que les hice del VAR. Les voy a quedar debiendo el top 5 para la próxima semana. Se los prometo que les voy a traer este top 5 de los Guinness Records más extraños del deporte. Pero les quiero dar una información muy importante para el plan de hoy. Sobre todo porque tenemos el partido Brasil-Argentina a las 8 y media de la noche. Hoy, martes, Brasil-Argentina. Y también tenemos el partido de los Blue Jays aquí en Canadá con los Red Sox. Así que no se lo pueden perder. Hoy a las 7 y 7, mejor dicho, van a tener que poner el Facebook y van a tener que poner el televisor para estar viendo los programas de Dos en Línea y el partido. Dos en Línea y el partido. Y por otra parte, para las amantes o los amantes de los Raptors, los Raptors fans, que ustedes quieran hacer parte del crew de los Raptors, o sea, los bailarines y las bailarines de los Raptors, pues están haciendo las audiciones el sábado julio 20 en el Scotiabank Arena. Las mujeres van a estar a las 11 am y los hombres a las 2 y media pm. Si ustedes quieren más información, simplemente se dirigen a la página o al Instagram de los Raptors, la página oficial, y allí está toda la información porque deben llenar un formulario, mandar ciertos requisitos, tienen que tener ciertos requisitos. Pero si tú tienes aptitudes para el baile, para de pronto ser así, tan alegre, expresiva, y todo lo demás, simplemente pues esta es tu oportunidad para ser parte de los Raptors crew, de las cheerleaders de los Raptors y de los bailarines oficiales de los Raptors. Así que muchísimas gracias por acompañarnos y conectarse en Dos en Línea TV. Recuerden que siempre martes 6 de la tarde, Deportes en Tacones con Laura, les mando un beso, un abrazo y que tengan feliz noche. No se despeguen que ya viene el programa, así que sigan conectadísimos ahí en Dos en Línea. Un beso y yo soy Laura Gómez. Chau, chau.